Es incomprensible, absolutamente incomprensible lo de hoy. Sigo sin entenderlo como... Te puede ganar el Oviedo. Lo que vengo repitiendo mil veces, te puede ganar el Oviedo, puedes ser superior y te pinta la cara, pero por lo menos déjate el alma, por favor, déjate el alma. Sal a jugar el partido, sé valiente, no especules. Y no es la primera vez que lo vemos, ¿eh?, contra el Oviedo. Y eso es preocupante. Que a lo mejor toda la culpa no la tiene Yuki también. Estos futbolistas parece que ven una casaca azul y se van por... No, 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 qué rile. Espera que había ahí WhatsApp de vosotros que estéis escuchando la radio. En un instante abrimos el 905403093. Hay aquí WhatsApp, tenéis que entender que mandáis muchos textos, tenéis que mandar audios. 9 es el 616552991. Ya veo a Superleli con el teniente hoy, subteniente. ¿Qué digo subteniente? Brigada, ¿qué digo brigada? Sargento, ¿qué digo sargento? Cabo Furriel, Cabo Furriel, Miroslav. Hoy cómo te has rilao, Miroslav, cómo te has rilao. En el partido. Vamos a intentar tenerlo en vivo y en directo. Dale, Larry, que hay WhatsApp. Se duro. Estos de los viedos son malísimos. Pero es que aquí todos los malísimos que vinieron nos pintaron la cara. El Depor, el Racing, qué sé yo. Madre mía, vaya dolor. Sí, vamos a ver. Larry, ya sé cuando puedas, a través de la página del Sporting podemos tener el sonido de Jukic. Están calentando siete jugadores del Real Oviedo ahora mismo, calentando lo mismo que siete del Sporting. Y espero, imagino que en 30 segundos se comparezca ahí el míster. A ver si podemos preguntar. Tenemos acreditación para preguntar. A ver si podemos. Se está escuchando. Es el sonido de la rueda de prensa ya. Ya llegan las cámaras de teléfono. Estamos aquí arriba en la cabina 12, pero no podemos preguntar. No podemos bajar abajo por si llevamos el coronavirus encima. A ver si aparece por ahí el míster o no. Sigo en la cabina 12. Vamos a ver si... Tienes diez minutos para desalojar eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, yo estoy intentando recoger aquí, pero... Claro, vamos a intentar desalojar en estos diez minutos. Nada, no aparece. A ver si podemos... Si nos dejan desalojar o no. Este sonido de rueda de prensa que se escucha desde el estadio. A ver si aparece o no aparece Miroslav. Nada, dale 30 segundos. Una cuñita de publicidad. Pomeo hoy una caja de sidra de frutos, que hay que ser muy brutos para no probar sidra de frutos. Y que aparezca Miroslav. Está Cuco Ziganda. ¿Pero Cuco Ziganda qué hace fuera? No, no aparece Miroslav. Dame 30 segundos, Larry, que tengo que recoger aquí el invento. Y yo no sé si seguís en el estudio o ya habéis marchado para casa. Estamos aquí. Don Alfonso Mortera y don Alejandro. ¿Habéis escuchado a Cuco Ziganda? Que encima da la cara por Miroslav. Sí, entre bomberos estamos diciendo aquí que no se pisa en la manguera. Yo, con esto de las nuevas tecnologías, he estado escuchando también las ruedas de prensa de Mariño y de Carmona. Y yo no sé en qué planeta viven, pero vamos a decir que es injusto el resultado y que hubiéramos merecido el empate. Pero eso es lo que ha dicho Mariño. Eso es lo que ha dicho Carmona y Mariño cree que también, que es lo justo hubiera sido un empate en un partido de pocas ocasiones. Y Carmona es más. Carmona dice que el Oviedo les ha tapado el centro y entonces que han llegado con poca gente por las bandas. Y vamos a ver, nos estás contando lo que estamos viendo en cada partido. Que no tenemos bandas y no tenemos bandas precisamente porque tú juegas. Y juegas con Manu y al final tenemos dos medios centros, pero no tenemos nadie en banda. No lo sé si es un mensaje hacia el míster, pero si es un mensaje hacia el míster lo que le está diciendo es quítame que estás jugando con uno menos. No lo sé, es incomprensible todo lo que están diciendo los jugadores del Sporting. No sé qué partido viven, pero es intentar vendernos los ojos de algo que hemos visto. El Sporting no ha jugado nada, no ha tenido intensidad y si lo que buscas es llegar por las bandas lo que tienes que jugar es con jugadores de banda. Queda todo claro con el análisis de Fonso. No se puede añadir ni una coma. Lo que pasa es que, bueno, tú ahora vas a vivir la rueda de prensa de Jukic llena de topicazos y el análisis del partido y el resumen del partido es que el Sporting ha jugado como cuando juegas a la consola y sueltas el mando para ir a mear. Ni más ni menos. Esa ha sido la segunda parte del Sporting. Ha renunciado a jugar al fútbol. Como Lely haya escuchado la rueda de prensa del Cucociganda, yo creo que usted no pregunta hoy. Tiene mucha pinta de que usted no pregunte hoy. Yo lo voy a intentar. Sí, sí, usted levanta el dedo, pero déjelo apoyado en alguna parte porque no creo que le dejen preguntar hoy. No lo sé, ¿eh? Tienes en tu filo. Vamos a intentarlo. Los oyentes nos estáis llamando. Llamad a través del mandazo WhatsApp. Hay gente que está muy indignada, que nos está mandando mensajes privados a mí. Como yo soy... Digo, mira, no puedo no estar ni en la rueda de prensa. Estoy aquí en el exterior. Hay mucha policía nacional. Por cierto, no sé por qué pasó. Llega... Ha llegado una ambulancia y se ha llevado a gente. Espera que llega Miroslav. Llega Miroslav Jukic a la rueda de prensa. Vamos ya con el míster. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de Miroslav Jukic. Por favor, pedigre, levantad la mano e iremos paulatinamente dando paso. RTPA. Adelante con la pregunta Miguel Fernández. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es la derrota de esta noche un frenazo a las opciones del Sporting de pelear por el playoff? Y más siendo hasta ante el eterno rival. Bueno, seguramente que es un golpe duro. Pero bueno, que tenemos que reponernos y seguir adelante el siguiente partido. Vamos con una nueva pregunta. Es en radio Luis García. Hola. Hola, muy buenas, míster. Luis Eduardo García de Radio. Estoy aquí en el exterior. Es un ambiente sepulcral porque el paso atrás es importante. Yo quisiera, no es una crítica, pero la situación, quiero preguntarle por qué en la segunda parte el equipo ha renunciado a jugar el fútbol. Ha dado la sensación de que en la segunda mitad, la primera se la ha visto en el Sporting con intención. Pero por qué en la segunda parte el Sporting ha tirado la toalla o se ha dejado llevar por el Oviedo. No, bueno, que no hemos conseguido ser nosotros. Yo pienso que también puede ser mérito del rival o nuestro demérito. Pero no hemos tenido esa fluidez que nos caracteriza con el balón. No hemos tenido esa seguridad de tocar y de llevar peligro a llegar por las bandas. Hemos llegado, pero no hemos conseguido hacer peligro y hacerle daño. O sea que un partido ha sido muy trabado. Un derbi que nosotros en ningún momento hemos conseguido darle fluidez que nos caracteriza. Entonces, bueno, que ha decidido este gol solitario. Un partido muy igualado. Apicurradio, de Rayo Ligostes. Sí, no se oye. ¿Ahora? ¿Se escucha? ¿Ahora? Adelante, adelante con la otra. Sí, le preguntaba en la previa del partido lo que suponía jugar un derbi a puerta cerrada. ¿Cómo iba a intentar contrarrestar ese punto de motivación? ¿Le ha dado la sensación de que su equipo entraba al partido y lo disputaba con esa intensidad propia de un derbi? ¿O le ha parecido que ha estado quizá una marcha por detrás de su rival? No, bueno, que el rival ha venido a hacer su partido. Nosotros, digamos, a defender bien y salir a las contras. Nosotros no hemos conseguido tener esta fluidez que nos gusta y que con el balón en ningún momento hemos, en varias ocasiones, hemos llegado bien por las bandas y luego, pero no hemos, hemos encontrado luego centros buenos y no hemos tenido esta fluidez. Es el equipo, bueno, que ha querido en todo momento, pero no hemos sido capaces de encontrar nuestro juego. Hola, Miroslav, buenas noches. Quería preguntarle si el aspecto físico ha sido determinante para que se decantara la victoria para el lado de él. No sabíamos que los detalles decidirán el partido y un detalle ha decidido, o sea que el partido muy igualado, no había ningún equipo superior, o sea que un partido muy igualado y detalle ha decidido el partido. Entonces, bueno, que no hemos sido capaces de nosotros de llevar partido a encontrar nuestro juego en ningún momento y, bueno, que luego nos hemos desesperado un poco y hemos ido para adelante y hemos descuidado, en un momento hemos descuidado la defensa y hemos pagado por esto. Radio Marca, Pablo Vizasola. Hola, Vizasola. Le quería preguntar por esa fluidez en el centro del campo que ha mencionado, que no ha tenido hoy el Sporting. No sé cómo estaba Pedro Díaz y si durante el transcurso del partido pensó en darle una oportunidad a Grajera precisamente para eso, para tener un poco más de fluidez en el centro del campo. Bueno, el Pedro no quisimos arriesgar nada con Pedro porque tenía durante la semana, tenía molestias en los isquios y no queríamos arriesgar con Pedro. Pero, bueno, Grajera es un chico joven y más bien con proyección defensiva. Entonces, bueno, que no quisimos allí meter en un partido tan importante de tanta trascendencia a un chico joven. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Espera, Alejandro, que te había dejado ahí. Es que me han salido los de Tineo aquí en el parking, porque estoy haciendo la radio en directo a través del equipo digital que llevo conmigo encima. Y sale la gente muy apesadumbrada, he podido hablar de algunos, sale la gente muy tocada, muy como hastiada, diciendo, va, esto es hielo que hay. No, es que como pudimos ver todo el mundo, el Oviedo tardó en marcar el gol, porque la indolencia del Sporting yo creo que ha quedado palpable y lo que quiere y lo que busca este equipo y la intención de a dónde queremos llegar. Hoy se ha visto, el primer partido en casa después de tres meses, derbi y sales a ver qué va a hacer el Oviedo, pues... Eso es. Y vuelvo a decir, no es la primera vez que nos pasa con diferente entrenador, pero con los mismos futbolistas. O sea que, Yuki es muy malo, está claro. Está claro que no es capaz de hacer una variación técnica, pero algún futbolista que venía a cambiar, a mantener y a cambiar y a hacer y marcar diferencia, creo que va a ser, está siendo la gran decepción de este año también, ¿eh? Sí, 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 la gran decepción. Es lo que, es decir, aunque suene fuerte, pero no podemos tener un entrenador tan magoregui, tan cagón, por favor. Es lo que nos... Se le está poniendo la misma cara que a Pipo. Y sobre todo lo que representa al Sporting. Y después lo que ya va diciendo Fonso, partido tras partido, tiene los chavales del B, que los estabas viendo tú, que son los primeros que están sufriendo en la grada. Los que están viviéndolo de verdad y no les das ni... Llevas tres partidos y no les das ni un mísero minuto. Pero cuidado lo que acaba de decir también en rueda de prensa, que claro, que cómo iban a sacar a Garajera a un partido tan importante, un chaval tan joven. Eso ya te descalifica automáticamente para ser el entrenador del Sporting de Gijón. Exacto. Entonces vete a un Barcelona, vete a un Madrid, pero a un Sporting de Gijón que digas que no sacas a un chaval por juventud, ¿qué mentira de apuesta por mareo tenemos? ¿Qué pantomima es esta que tiene este señor aquí montado con el Javierín y toda la recua a la cabeza? Pues el Oviedo ha sacado hoy a Borja. Borja, ¿cuántos años tiene? ¿20? ¿21? Te ha metido el gol, te ha pintado la cara y además con toda la chulería la ha vuelto a cambiar y se ha ido para casa. O sea, ha jugado 10 minutos, te ha bureado y te vas a casa. Pero bueno, también lo que comentas de la afición, la indolencia. Bueno, oye lo que hay. Pero oye lo que hay, llevamos 25 años viendo lo que hay. Que nosotros somos muy derrotistas, pues igual vivimos de que ya tenemos cierta edad y hemos visto otras cosas. Pero esto, la verdad que es miserable, es racanería pura y dura. Y es un entrenador que no tiene, tendrá el carnet de entrenador, pero poco más. Porque no eres capaz con 5 cambios, no eres capaz ni de agotarlos, lo primero. Lo que te convierte en un absoluto inútil. Y encima no eres capaz de tener incidencia en un partido. Cuando ha llegado Ziganda, te ha hecho dos cambios, incluso se ha reído de ti. Volviendo a cambiar al jugador que había cambiado, que ha salido, te ha metido un gol y se ha ido para casa. Y un chaval que Borja debe tener 20, 21 años, yo creo que tenga muchos más. Pero bueno, no puede ser nada de prensa decir nada. Claro, te puede meter tres el oído, está muy claro. Pero por lo menos, coño, ponle huevos en el campo. Ponle huevos en el campo, sale a jugarle, estás en el molinón, sale a jugar el partido. Tienes el playoff a un punto, si ganas, salte a jugar. Y si la doctrina... Una mediocridad impresionante. Y si la doctrina del año que viene va a ser tirar de cantera, si el catecismo del nuevo director deportivo va a ser tirar de cantera, y hoy dices que Grajera no sale porque es muy joven, sobras, amigo. Hasta claro. Por favor. Y sobre lo de Manu, también vamos a decir, sí, Manu no está haciendo una buena temporada, pero cuando fichas a un jugador por esa cantidad de dinero desconocida hasta ahora en el Sporting, para basar su juego en él, y el que juega por donde le da la gana y hace lo que quiere, no es él, algo has hecho mal. Has invertido en un jugador para jugar para él y al final juegas para el mismo de todos los años. No lo sé. Y luego sale y te dice que es muy injusto el resultado, pues no sé qué partido has visto. Tú desde dentro lo has visto mejor que nadie, porque has estado dentro del campo, pero no se te ha visto a ti, que es el que hay que ver. Claro, claro. Bueno, quizás a lo mejor el resultado hubiera sido un 0-0, pero es que con poco que te ha hecho el Oviedo, te ha ganado el partido. Con muy poquitito. Nada, te vuelvo a decir. Con muy poquitito te ha ganado. O has tenido una al Oviedo y te la ha metido para adentro, por un error que has cometido, una contra del libro, pero tú has estado especulando 95 minutos, especulando. Y no puedes salir a especular. No se puede salir a especular en tu campo, con tu historial, con tu presupuesto, con tu gente, con tu respaldo, lo que significa ser del Real Sporting, lo que significa ser de este equipo. Hay que salir a morir. Y con un Oviedo que no olvidemos dónde venía y cómo estaba el Oviedo, con muchísimas dudas. Yo vi el partido contra el Depor y el Oviedo es un equipo que siempre ha sido mentalmente fuerte y nos ha ganado por intensidad en los derbis, pero el Oviedo venía muy tocadito. Y para resumen te voy a decir lo que ha puesto Albertín Espeso en redes sociales, una foto con el escudo del Sporting de Gijón. Estos son los que hacen Sporting, que este chaval precisamente además no va a renovar y creo que es un grandísimo error que se deshagan de Espeso. Pero estos chavales son los que llevan el Sporting y todo lo demás lo hemos vivido con la época de Belardo. El Sporting es un equipo que cuando ha estado bien, ha jugado bien, se caracterizaba por un juego alegre, se caracterizaba por buscar la portería rival. Te podían encajar más, te podían encajar menos. Pero con este tipo, Baraja, yo no sé quién coño les ha dicho que se puede fichar entrenadores con ese talante. Ni Baraja es entrenador para el Sporting, ni Jukis es entrenador para el Sporting. Con José Alberto nos equivocamos, yo creo todos, porque yo fui uno de los que opinaba que era entrenador para el Sporting porque veías otra cosa en el bike. Pero cogió el caballo, pero cogió el caballo José Alberto y veníamos, digo, coño, viene un pura sangre, pero cogió el caballo y José Alberto se le cayeron las canillas y tuvo miedo. Espera Luis, que tenemos a Jukis en la televisión. No, nada, nada. Ah, no, nada, nada. Déjale, ya le hemos sentado, nada, déjale, déjale. Jukis hoy, dale, dale, dale una pizza y pa' la cama. Sí, sí. Y que, y que, nada, y olvídate, porque es una decepción tan grande, tan grande. Mira, y olvidémonos, olvidémonos del rival de hoy, olvidémonos del derbi. Pongámonos en liza de que hoy, ganando, te ponías a un punto, dormías a un punto de promoción. A uno, a uno. Claro, olvídate de que era el Oviedo, olvídate de que estás en una liga de 22, y olvídate del Oviedo. Hoy, ganando, te ponías a uno y aspirabas a todo. Ahora vas el jueves a Vallecas con un rayo que yo creo que después del parón es el equipo que mejor ha entrado en la competición, un campo muy peculiar y, y, y de no ganar, pues a lo mejor tienes que empezar a mirar a no meterte en problemas. No, pero bueno, tienes al Lugo en casa y... El Lugo viene a morir. Sí, pero al final sabes que, bueno, yo creo que la permanencia en principio no tiene por qué peligrar, sabes que con este es muy difícil que te hagan gol, vas a tener varios empates, pero que es que esa no es la actitud que tiene que tener un Sporting, que es muy fácil ahora mismo, según había arrancado la competición, hubiera sido muy fácil meterse en playoff. Hubiera sido muy fácil, pero lo que no puedes ir y es ir por la vida así. El día del Depor le perdonó al Depor, porque el peor Depor que hemos visto en los últimos 30 años ha empatado con el Sporting, que no fue a nada, no jugó a nada. Y te llega el Oviedo y que con las limitaciones que venía el Oviedo, con todas las dudas del mundo que traía por la situación en la que está, y te ha pintado la cara simplemente haciendo cambios y teniendo un plan B. Este hombre, el mayor mérito que tiene es poner un 11, que ahora mismo Caramona le ha explicado que hay que jugar por banda, que simplemente te taporan el centro y te pintan la cara, pues si te lo está diciendo, el que lo está haciendo es llamarte tonto a la cara, además. Y no puedes vender esta moto a nadie, porque esta moto ya no te la compra nadie. O sea, eres un pésimo entrenador. Si se meten los Oviedo a 5 puntos de nosotros, con el gol haberás ganado. Ahora si revisamos la tabla, vemos que la zona templada, donde estaba el Sporting, está súper masificada, está comprimida a más no poder. El que tenga un resbalón se va a meter en problemas. Sí, 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 está muy claro, está muy claro. Objetivo, yo creo que con esto, hombre, quedan 9, ¿no? 8, ¿cuántos quedan? 8 partidos. 8. 24 puntos, 8, 24 puntos. Hombre, evidentemente, claro que hay opciones. Tienes 45, si ganas todo, 69 fijo. Y si pierdes uno, 21, también te metes fijo. Vamos, que ahora el margen, olvidémonos. Esta cagada tan gorda nos pone en el disparadero de sumar 50 y librar. Claro, pero a mí... Y librar, y librar. A mí, por ejemplo, que venga, la disculpa de que venga Lugo no me vale, porque hoy venía el Oviedo en la misma situación que a lo mejor va a venir el Lugo el domingo. Vamos a darle el plus de que es un derbi y al final el Oviedo, quitando los dos últimos, siempre te ha ganado por intensidad. Eso también es un debe en los jugadores. El ADN del jugador del Oviedo se toman, quizá por los años que han pasado y donde han venido, se toman el derbi con mayor intensidad o son jugadores más intensos. Con menos calidad, puede, pero que son mucho más intensos y nos están pintando la cara, pero lo de hoy es una... un baño en toda regla de Ciganda a Jukis. Hoy le ha dejado, vamos, completamente desnudo como entrenador. Y a la pregunta de Luis, Ciganda, pues claro, le ha echado un capote. Es espectacular el trabajo que está haciendo Jukis. Pero vamos, lo hemos visto todos, que le ha pintado a la cara total y absolutamente. Mire, va a haber partidos muy importantes como, por ejemplo, el de Almería. Va a venir el Huesca aquí. El de Almería, allí. Allí. Allí, no aquí. Allí, en Almería. Ahí, como juegan esos equipos, no te va a valer salir al 0-0. Porque a lo mejor al minuto 15 ya estás perdiendo. Y a ver, y con este planteamiento y con esta forma de ver los partidos, pues te vienes para Gijón con un 2-0, un 3-0 y sin opciones de nada. Y después eso, te queda ganar a los que estén en la zona templada, que no se juegan nada, y ahí sacarles algo para llegar a los 50. O sea, yo viendo cómo juegan el Sporting y la decepción de hoy, de que sin un derbi no pones ni la mínima sangre, hoy yo creo que nos tenemos que conformar con los 50 y Borrón y Cuenta Nueva. Una menos cuarto de la mañana. Damos algún premio, pero la imagen ahora mismo es de... Se acaban de marchar los dos autobuses ya del Real Oviedo. Están a la altura de... Enganchando ya la autopista, porque veo por aquí las luces de la policía, donde la última rotonda de Viesquez. Bueno, que nada, que en 20 minutos están los futbolistas ya en el Tartiere, con sus coches, y yo creo que a la una y media están en la cama. Felices, porque el Oviedo se pone a 40. El Oviedo cada vez más cerca, bueno, un paso de gigante para salvarse. Y el Sporting, paso de gigante para renunciar a una posibilidad que se le había puesto hoy de ponerse a un punto de play-off y donde la ha tirado por el tubo del desagüe. No hay más. Vamos a cerrar, José Manuel Arrea, que no son horas, y a mí me queda aquí el pulpo de Cesario Dijo de Tierras Gallegas. Venga, sintonía de Lina Morgan, que nos vamos. Bueno, pues nos vamos. 12 menos cuarto, 1 menos cuarto. Volveremos el próximo sábado, desde las 6 y media de la tarde, esa cita que vamos a contar en Vallecas. Ojito al Rayo Vallecano, que nos puede peinar, ojalá, ojalá, repito. Podemos perder, pero también podemos ganar, porque este Sporting es absolutamente imprevisible. Dimos pena contra el Deportivo, sorprendentemente ganamos 0-2 al Corcón, hoy volvemos a hincar la rodilla con el Oviedo, y no solo eso, has perdido en casa y has vuelto a perder con el Oviedo. No es que has vuelto a perder, el Oviedo empató aquí la última vez, pero siempre el Oviedo parece que últimamente te tiene cogida la medida. Te puede ganar, repetimos, te puede ganar el Oviedo porque es mejor que tú, pero por lo menos lucha, por lo menos lleva el escudo por delante, déjate el alma, sal a ganar, no especules, no andes con mediocridades, no conviertas esto en un espantoso espectáculo como el que hemos vivido hoy, con una primera parte regular tirando a mal, y una segunda parte mal tirando a deficiente. Así no hay manera, jugadores que no están a la medida, jugadores que no dan, pero también influidos, yo creo, opinión mi personal, por un entrenador muy cagón. Lo digo en castellano, Román Paladino, muy cagón. No se puede salir Miroslav a no encajar goles, hay que salir a ganar. La cara y la cabeza, la sombra de Pipo Baraja cada vez más larga. Me parece que se ha vuelto a contagiar al entrenador de los Balcanes. Bueno, nos vamos. Gracias a nuestros comentaristas a don Alejandro Jamar y a don Alfonso Mortera y a don José Manuel Arrea que estuvo en el control registro de sonido para que todo esto sonara. Y aquí un servidor desde los exteriores del Molinón, contando una decepción más de este Real Sporting que solo hace que darnos disgustos. El jueves más y mejor. Gracias a todos por seguir esta radio. Les dejamos con las noticias de Es Radio y con la música de Carrusel, que sí, que ya, que vuelve la música, que es bastante mejor que el sopor este que nos hemos comido hoy. El jueves más. Gracias a todos. Un servidor Luis Eduardo García.